Bueno chavales, ya que he estado liado con esto y que os he comentado antes que tenía el muelle chafado del firing pin, os voy a enseñar, porque he cambiado el muelle y el que he puesto no vale, os voy a enseñar lo que sería alguien con problemas en el firing pin. Vale, vemos, aquí está el firing pin, vale, es esto de aquí, que oscila para permitir meter un cargador cuando el hammer está destensado, vale, y ahora veis que meto un cargador, vale, y no sé si se llega a apreciar, pero el firing pin está un pelín levantado porque está la válvula del cargador empujándolo, entonces, si cogemos mi amartillo, a ver si se consigue ver mejor, vale, ahí lo vemos, ¿no? Vemos que he retrocedido el hammer y sin embargo el firing pin no ha retrocedido como debiera. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Que disparamos, plof, y el cargador no suelta todo el gas, sino que hace un ciclo que en función de la presión que tenga el cargador lo hará mejor o peor. A martillo, he hecho ahora el firing pin atrás, vale, llega hasta aquí, llega a tocar con el hammer, y vemos que ahora retrocede entero, y ahora, como sí que ha retrocedido entero, ahora cuando pulse, ¡chorrazo! Pues, ese es el problema de que el muelle del firing pin no haga que esta pieza retroceda hasta aquí, ¿de acuerdo? Pues nada, otro vídeo que tenéis ahí hoy de mecánica.